Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían Mas tus ojos eran trozos del dolor No, no quise hablar, solo al final te dije adiós Yo no sé si fue mi orgullo o a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez hacía falta solo un por favor Detente amor No sé vivir si no es contigo No sé, no tengo el valor No sé, vivir si no es contigo No sé, no sé ni qué soy Desde el día en que te fuiste Tengo el alma más que triste Y mañana sé muy bien y va a ser peor No sé, vivir si no es contigo No sé, no tengo el valor No sé, vivir si no es contigo No sé, no sé, no sé ni quién soy No sé, vivir si no es contigo No sé, no tengo el valor No sé, vivir si no es contigo No sé, vivir si no es contigo No sé, no sé ni quién soy No sé No sé, vivir si no es contigo 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 No sé, vivir si no es contigo